Y esto va Porque juntos somos Los chacalés Del pobre acerva Acerva Que te falta Mujer traicionera Que matara Tu alma llegado Porque hiciste Que a mi yo tuviera Al saber que me había Traicionado Con tu amor he perdido A mis padres Con tu orgullo olvidé a mis amigos Hoy me encuentro Muy arrepentido Y no puedo Echarte al olvido Y así Así, así mujer Para que tú veas No puedo echarte al olvido Y te seguiré queriendo Por siempre y para siempre Chiquitita Chiquitita Así, así, así Y la más Como, 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 como Y se He llorado por mi orgullo herido He llorado por mi orgullo herido He llorado por mi orgullo herido Que traicionera Que traicionera Fuiste en falta De tu Curemento Solo quiero que tú Ya no vuelvas A echando a mis penas Al viento ¿Cómo, como, 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 como? ¿Cómo, como, como? Si esto va Con mucho cariño y amor Para toda esa gente Que nos ha gritado a su apoyo Para todo el sur de Chile Como lo van a instalar Azul De Marico Los saucepanientes Así, así, así Y como la vacila El rancho de la creencia Acá en la escupita He llorado por mi orgullo herido He llorado Solo en las caminas Poco a poco Te echaré al olvido Aunque me alba Yo la lleve herida Fuiste falsa La mujer traicionera Fuiste falsa De tu Curemento Solo quiero Que tú Ya no vuelvas A echar todas mis venas Y seguimos recorriendo El cine compadre Al ritmo de los internacionales Sacales De Paule Así, así, así Con mucho cariño Sacaba, sacaba Pariente Que el sueño es una ranchera Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!